Este complejo Bravos se originó a partir de un ecocidio, un ecocidio de aproximadamente hace 20 años. Estaba en la administración el ingeniero Teto Murguía y tenía a su cargo en obras públicas al señor Arcadio Serrano. Este señor deforestó 40 hectáreas de árboles de entre 20 y 30 años, los que quedan originarios de cuando se empezó a forestar el chamizal, se apropiaron del espacio y empezaron a hacer campos deportivos. Anteriormente ya le habían entregado los comodatos al señor Arcadio Serrano. Posteriormente a eso, la señora de la Vega se adueña de todos esos espacios y empieza a impactar de manera muy negativa el parque. Empieza primero a meter máquinas, a colocar asfalto y después campos sintéticos de pasto sintético. Nada más esta parte, donde estamos atrás, sí es de pasto natural y riega con agua del parque y no se le cobra ninguna cantidad de dinero. Aquí enfrente es un hectáreo y medio de la señora de la Vega también, donde antes era el Instituto Municipal de la Juventud, está apropiado de él, le han permitido construir, violando los acuerdos que tenemos con la Semarnat. Aquí no han parado de construir desde que empezó la administración municipal. El presidente municipal se ha burlado a nosotros y se ríe porque protestamos, porque probablemente está muy protegido allá arriba.